Santiago, primer Santiago de América, naciste a la orilla del Yaque del Norte, fuiste nombrado con tus treinta caballeros con sus familias para dar nacimiento a una provincia hidalga, pero también valiente. Hoy, 30 de marzo, Santiago y todo el país celebra con júbilo y orgullo aquella batalla épica de hace 180 años. Hombres como el general José María Inbert, Fernando Valerio, Gaspar Polanco, entre otros, tuvieron la responsabilidad y el coraje de enfrentar al numeroso ejército haitiano comandados por el NEDERACH y a Luis Pirat. Después de varios días de viaje, los haitianos lograron llegar a Santiago, pero fueron recibidos por el general José María Inbert desde los fuertes Dios, Patria y Libertad. La preparación jugó un papel determinante, pues desde varios días, las tropas dominicanas se africeraron en diferentes puntos de la provincia para restringir y contener el avance de las tropas haitianas. La valentía del hombre del Cibao fue admirable y dio el resultado esperado. Finalmente, desconcertado el general Fierot no tuvo otra opción que abandonar el territorio, pues sus pérdidas eran notables, mientras que el ejército dominicano se alzaba con la victoria con apenas un herido, afianzando la determinación de la independencia nacional. Hoy, el club sociocultural dominicano de Panbich en la Florida, manteniendo el compromiso vivo de la celebración de nuestras fechas patrias, rinde un merecido homenaje y tributo a los héroes de la batalla del 30 de marzo.